Arde, escrita por Alba Reigue e interpretada por Aitana, segunda favorita para Eurovisión 2018. Canciones candidatas para representar a España en Eurovisión Aitana Ocaña, la más benjamina de la academia, se dio cuenta de su talento para la música cantando We Are The World con 12 años en el colegio. La barcelonesa se coloca en segunda posición en las encuestas como representante española en Eurovisión con su tema en Solitario Arde, una balada íntima escrita por María Peláez y Alba Reigue, de Sweet California. El dueto con Ana Guerra, lo malo, de Brisa Fenoy, que les valió alguna que otra bronca con Noemi Galera, no tuvo muy buena acogida al principio. Sin embargo, tras el primer pase de Micros ha subido posiciones y se cuela en el top 3 de la gala. Gracias por ver el video.